Seguimos conociendo la experiencia potenza, secretos de un eficiente protector y promotor de crecimiento de semilla. En esta oportunidad visitamos a un distribuidor de Innoquim en la ciudad de Córdoba, División Agropecuaria. En División Agropecuaria somos una agronomía que tenemos 5 sucursales en Córdoba. Estamos en la venta de productos fitosanitarios y semillas y en el acompañamiento al productor. Estamos en Camino San Carlos, kilómetro 9,5 y después tenemos otras sucursales en Noé Tinger, Villa María Belville San Antonio de Litín. Principalmente acá tenemos lo que es el acompañamiento en cultivos de maíz, soja, trigo y papa. Esta relación comercial nace con uno de los chicos de acá de División Agropecuaria ya hace 8 años. Siempre lo bueno de Innoquim es que están muy interesados en la buena atención al cliente, a nosotros tenemos muy buena atención con ellos. Lo que más tenemos uso es de Ativa Pro, como un coadyuvante, de InnoDrift, de limpiador de tanques y lo que es Potenza, que es un producto que lo venimos viendo y siguiendo ya hace cuatro años con distintas pruebas y fuimos viendo el crecimiento del mismo que termina resultando hoy en Potenza, un promotor de crecimiento junto con el aporte de micronutrientes, principalmente el zinc acá en lo que es la emergencia y un polímero que le ayuda en la logística ya que podemos tenerlo en mezclas con fungicida, insecticida o inoculantes a la hora de curar la semilla, algo que es muy importante porque se adapta bien a los distintos productos que usé. Arrancamos individualmente probándolo en unas bandejas, hicimos los tratamientos testigos con inoculante fungicida por un lado y después lo probamos el inoculante fungicida más este promotor de crecimiento por el otro y vimos buenos resultados. Eso nos llevó a probarlo en producciones nuestras y a la vez probarlo en productores que se animaron a conocerlo y entre ellos, entre nuestros ensayos, nuestras pruebas y las de ellos, hemos visto un crecimiento en el lote parejo de las semillas tratadas con el promotor de crecimiento en relación a los testigos y también vimos un sistema radicular más desarrollado, mayor diámetro en el tallo, lo cual lo llevaba a un buen cierre de surco temprano, siempre en comparación de los testigos y esto nos parece una buena herramienta entre productores y entre nosotros para lo que es aportar un manejo de malezas y a la vez para ayudar al cultivo a que pueda expresar el uso eficiente en la radiación, en el uso de los nutrientes y en el uso del agua.